El secretario decía, si la patria es pequeña, uno grande la sueña, y con sueños la hacemos potente, la hacemos poderosa, y la desarrollamos como estamos desarrollando a Nicaragua. 45 años cumple la revolución popular sandinista, y las delegaciones hermanas que asistieron al acto central, felicitaron al pueblo de Nicaragua por sus luchas y victorias. Nicaragua tiene el derecho, ganado con su lucha, a vivir en paz y sin injerencias externas. Nicaragua tiene el derecho a enfrentar sus retos con el trabajo de sus hijos y la cooperación internacional, sin que se le impongan condiciones grunas. Nicaragua, gracias a la revolución popular sandinista, es la voz de aquellos que quieren silenciar, es la voz del pueblo palestino, es la voz de Venezuela, es la voz de Cuba, es la voz de los pobres, es la voz de los campesinos, es la voz de los obreros. Las sanciones injustas impuestas por el enemigo de todos los pueblos fueron rechazadas, reconociendo que Nicaragua decidió su futuro al derrocar a la dictadura somocista. Nicaragua rechaza firmemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo yanqui y sus aliados contra la hermana Nicaragua, que afectan la población nicaragüense y constituyen una abierta injerencia en los asuntos internos de esta nación. Hace 45 años ustedes definieron su destino, ser un pueblo libre e independiente, ustedes definieron su propio futuro, su propio destino. Nicaragua, Belarus y Burkina Faso continúan fortaleciendo sus lazos de hermandad, unidos por la libertad y las victorias. A través de la revolución, la República de Nicaragua ha encontrado plenamente su soberanía y ha logrado restaurar la dignidad de su pueblo valiente. A pesar de que estamos en continentes diferentes, sabemos muy bien las palabras que nos unen, libertad, libertad y victoria. Argelia y Sudáfrica expresan que la paz es la base para construir modelos humanitarios a beneficio de los pueblos. Siempre en el mismo rumbo, pero hoy en el rumbo de la construcción de nuestros países, a rumbo del desarrollo, trabajaremos juntos también. Crecimos cantando canciones sobre Nicaragua, sobre los andinistas, porque estábamos inspirados por la decisión, por vuestro compromiso, la libertad. También en este acto estuvo presente la heroína palestina Leila Khaled, quien reconoce el liderazgo del Frente Sandinista dirigido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Asimismo, agradeció el apoyo de Nicaragua por los ataques a su pueblo. Sabemos pertinente que los revolucionarios, los que aman la libertad, siempre apoyan las causas justas. Las luchas por la libertad de los pueblos no se detendrán por las sanciones impuestas por los yanquis, así lo afirmó Zimbabue. Nosotros demandamos que estas medidas coercitivas sean levantadas. En Nicaragua hay paz y la declara para el mundo. La patria de Sandino es respetuosa de las soberanías del mundo. Lucía Manzanares, Noticiero 51. Noticiero 51.